¿No te pasa que quisieras enterrarte un cuchillo cuando no sabes nada en el examen? ¿No quisieras hacer reglas de tres mentales al pagar la cuenta en el restaurante? Los mortales sufrimos de este tipo de problemas. Cosa que jamás le pasaría a Malcolm Wilkerson, quien desde el primer episodio de la serie llega a la clase de superdotados con 165 puntos de cociente intelectual. Solo para que te des una idea, el cociente intelectual promedio es de 100. Cuando lo rebasas ya eres considerado un genio. Albert Einstein, por ejemplo, tenía 160 puntos de cociente intelectual. Así que Malcolm solo estaría situado abajo por 5 puntos de Albert Einstein. Aunque eso no evita que haga muchas estupideces. Alguien que no te imaginarías que fuera un genio es Shakira, porque sus caderas no mienten y tampoco su cerebro, ya que con 141 puntos de cociente intelectual es una chica que es todo menos bruta, ciega y sordomuda. Kate Beckinsale, el crush de muchos por la saga Inframundo, estudió literatura francesa, alemana y rusa. Oye, Kate, ¿no quisieras estudiar mi corazón? Su cociente intelectual es igual que el de Einstein. Emma Watson tiene de Hermione Granger lo que tiene también de ser una de las más sexys del mundo. Y encima se carga un cociente intelectual de 138. ¿A qué hora sales por el cálculo de probabilidades y los trinomios cuadrados perfectos, Emita? Para cerrar con alguien que seguro te impactará es nada más y nada menos que Rowan Atkinson. Sí, Mr. Bean. Si bien su personaje más famoso es un tonto, en la vida real es un cerebrito con 141 puntos de cociente intelectual. Así que si te sientes mal por no ser famoso, siéntete peor porque estas celebridades encima son unos genios. Pero como la vida real no funciona así, mejor quédate con Malcolm, nuestro genio favorito que mete la pata muy seguido, justo como tú. ¡Gracias!